¡Derecho y tal vicio! Somos RDS Cine y ¿dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en el corazón de flores, porque la ciudad tiene diferentes corazones, tiene diferentes horrocruces, donde podés encontrar cómics, mangas y cosas para viciar dentro de cualquier día de la semana. Estamos acá en Rayo Verde, nos encontramos detrás de las puertas de una comiquería que te va a traer recuerdos, te va a llevar hacia los 90, hacia los 2000, hacia diferentes épocas del cómic. Y ingresando acá en este mega pasillo, mega mítico, te encontrás con una pared donde tenés ya a primera vista lo que es un manga en japonés, tenés un manga, no, un cómic de Godzilla, X-Men, lo encontrás en manga y en cómic, en inglés y en español, en argentino y capaz, ¿por qué no? En español también de España. Pero si vemos más hacia adentro, si nos adentramos en este local tenés toda clase de historia cómiquera, tenés toda clase de... podríamos estar horas y horas revisando todas estas paredes, todas estas pilas, todos estos trets, todos estos... esta historia, por así decirlo. Pero vamos a ver un poquito más de cerca, vamos a echarle un vistazo súper mega rápido. Ustedes ahora pueden escuchar el silencio, pueden escuchar lo que es la energía del cómic en este lugar, pero... pero normalmente te encontrarás muchas cosas, te encontrarás muchas personas. Tenés acá, por ejemplo, ya uno de los últimos clásicos de Batman en la edición coleccionista con la máscara del Joker, que es Muerte de la Familia, justo encima de la saga de Game of Trans. ¡Ah, apurate, gordo, a terminar el último libro! Pero, 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 esto no se acaba. Acá podés encontrar... Uy, esto es para adultos. Te podés encontrar muchas más joyitas. Tenés acá una mítica figura del Crown, tenés acá un... ¿Qué es? ¿Un hardcover de Superman de la era dorada? ¿Por qué no? ¿De la era dorada de Plastic Man también? Podés encontrar más cositas. Vamos a caminar un poco más. No les vamos a mentir, hemos visto esta comiquería a través de un video de Leo Caballero, que nos encontramos por YouTube, donde nos recomendaban varios mangas en japonés. Varios mangas que podés encontrar acá fácilmente. Tenés de Helsing, tenés cosas como Pat Leibor, Robo, tenés también algo de Blackjack, el clásico Blackjack, no el nuevo que ha salido en las últimas décadas. Y revistas típicas de Japón. Revistas como las... ¿Cuál era? ¿La Sunshine? No me acuerdo cuál revista era, pero... Si le echamos un vistazo mucho más profundo, te vas a encontrar otras joyas. Tenés Helsing de Dark Horse, tenés algunos tomos de Biz Media. Si no, la última que estábamos esperando mucho acá en el país, que es Alita Last Order, o la última orden de Alitas Picantes. Pero, 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 ¿qué más? O sea, realmente no nos da el tiempo, no nos da el alma, no nos da el corazón para revisar cada una de estas joyas, porque te vas a encontrar un montón de cosas. Esto da como para quedarse toda la tarde tomando unos mates. ¿Qué nos contás, Juan, sobre el local Rayo Verde? Iván, no Juan. Iván, hablando justo de mates. Saludos a todos los seguidores del Instagram, acá soy Iván de Rayo Verde Comics, no Juan. Pueden seguirnos a través de cualquier red, Rayo Verde Comics, nos buscan, nos encuentran, se vienen, revisan, charlamos y nada, se ensucian un rato las manos buscando toneladas y toneladas de material. Nos encontramos buscando oro entre todo este material. Revuelven que van a encontrar un montón. Dale, un saludo enorme y felices fiestas, feliz navidad. Igualmente para todos ustedes.